buenas y en este vídeo vamos a hablar de plantas de bajos y altos requerimientos lumínicos y evidentemente pues todos ya sabemos los que seguimos un poco el tema del acuario plantado que plantas de bajos requerimientos son aquellas que necesitan poca luz y plantas de altos requerimientos son aquellas en las que necesitamos más luz aplicado a nuestro bolsillo una pantalla más económica o cuando necesitamos una pantalla mucho más cara para tener esas plantas rojas que a todos nos gustan sobre todo para esos contrastes en los proyectos de altos requerimientos pues bien en este vídeo además vamos a ver un poco funcionalmente la diferencia de por qué unas son de bajos requerimientos y otras son de altos requerimientos veremos algunas excepciones porque aunque al ser humano nos gusta tener la generalidad encasillados bajos o altos pero en realidad hay un gradiente de opciones en la propia naturaleza y finalmente veremos un poquito cómo aplica todo esto y sobre todo en altos requerimientos a la hora de colocar nuestras plantas en la disposición que tenemos en el acuario sobre todo a la hora de aprovechar o no esa luz o fuente de energía por tanto primer caso plantas de bajos requerimientos a mí me encantan ya sabéis hemos hablado siempre de familias danubias bucefalandras helechos criptocorines este tipo de plantas lo que tienen en común es el tipo de pigmento fotosintético o de clorofila y para que hagamos una comparativa que ahora está muy de moda el tema de la eficiencia energética en nuestras casas pues estas plantas en realidad son plantas de clasificación energética a oa plus porque digo esto porque por este tipo de pigmento fotosintético o clorofila con mucha menos luz son capaces de desarrollar la fotosíntesis y por eso nosotros la conocemos como de bajos requerimientos pero en realidad son plantas mucho más adaptadas y mucho más eficientes energéticamente de hecho dejaré un ejemplo aquí una de las anubias que tengo y en realidad diréis está aquí muy arriba pero en realidad está aquí cubierta por este butterfly y en realidad tiene muy poquita luz pero se adapta y está muy bonita como veréis en la toma otras excepciones a veces habréis visto también por ejemplo esas plantas típicas de chinodorus que tiene las hojas un poco verdes con pigmentos o manchas marroncitas por el tipo de pigmentos de hecho deja una toma de una que tengo en 300 litros porque normalmente a naturaleza a veces están acostumbradas a recibir más luz y en el acuario se adapten y se quedan verdes ahora evidentemente si les diéramos más luz se adaptarían y empezarían a mostrar esos colores o tonos más marrones o rojizos que muchas veces nos llama la atención sobre todo por los contrastes que nos dan en los montajes de acuario plantado la gran excepción también muchas veces esa planta típica gabomba plantas que son de bajos requerimientos pero que se nos adaptan a altos requerimientos lumínicos evidentemente hay algunas que crecen muy lento como son las anubias y otras que van a crecer muy rápido en función de los medios que tengamos o la luz que le demos así como el co2 y también el tipo de abonado lo que pasa que veréis que a veces incluso este tipo de plantas según qué tipo de proyectos llegan incluso a quemarse a veces por ese exceso de luz por tanto hay que tener cuidado donde colocarlas y el tercer ejemplo para mí sería por ejemplo la red luz que tengo en 1500 litros podéis ver por ejemplo como cuando llegan las hojas arriba o reciben más luz o más pigmentos o tonalidades más rojizas más llamativas y conforme están más abajo están más verdes porque porque la columna de agua más abajo recibe menos luz y se van adaptando para ser más eficientes en este caso porque pueden modular el tipo de pigmentos a su gusto y ya el otro caso sería la de altos requerimientos estas plantas rojas que llaman mucho la atención y lo que sucede es que a diferencia de las bajos requerimientos que están muy adaptadas pues estas plantas en la naturaleza la limitación de luz no es un problema para ellos y lo que sucede es que se adaptan al contrario para protegerse muchas veces y de ahí esas tonalidades rojitas algunos pigmentos que se agregan para protegerse de exceso de luz y además muchas veces incluso tiene otros tipos de pigmentos que fotosintéticamente son menos eficientes porque repito la luz no es un recurso o una limitación para ellas en la naturaleza pero si suele ser para nosotros en los acuarios y nos falta luz porque queremos tener algo en la naturaleza que tiene mucha luz en algo a veces con poca luz y hay muchas veces donde vienen los problemas a la hora de adaptar ciertas plantas a nuestros proyectos y es donde viene lo decíamos al principio pues esos acuarios de alto requerimiento donde nos toca gastarnos luz en buena iluminación ahora a otra excepción como siempre las algas alguna de las algas sucede lo mismo y hecho el ejemplo máximo por suerte lo tengo en el canal incluso el proyecto de macroalgas algas verdes y algas rojas va a parecer un poquito lo mismo algunas van a ser más eficientes y otras menos eficientes pero bueno eso es una anécdota que os dejo ahí y al final todo esto tiene una repercusión práctica en los proyectos a la hora de colocar las plantas de hecho en los proyectos bajo requerimientos no sabemos tener problemas pero los proyectos bajo requerimientos pues colocaremos siempre las plantas rojas que necesitan más luz debajo de la fuente de iluminación aquellas plantas de bajo requerimientos pero que se adaptan a crecer mucho más cuando tienen los medios adecuados las colocaremos alrededor y aquellas que crecen más lentas como son las anubias o las cefalandras que son de bajo requerimientos pues las colocaremos siempre protegidas de la luz directa porque en este tipo de proyectos curiosamente como abonamos pues cualquier tipo de pequeño desequilibrio se va a acumular en forma de alas en esas hojas debido a su menor crecimiento porque las de alto crecimiento en realidad como podamos de vez en cuando pues no nos damos cuenta no nos percatamos realmente de esos desequilibrios dicho esto espero que os haya gustado este vídeo como veis un poquito más informativo os animo a buscar más información por vosotros si fuera de vuestro interés porque es como de verdad se aprenden estas cosas pero bueno que esto os sirva por lo menos de guía o de referencia y dicho esto ya sabéis dejar vuestro me gusta vuestros comentarios suscribiros para no perderos nada compartir también tenemos la función miembros de canal para apoyar este proyecto pero sabéis que aquí lo importante siempre ha sido es y será aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos